Hay otro de Dross, ¿quieren verlo? Se llama Las Predicciones de Nostradamus para el 2021. Ahora le va, ahora le va. Profeta más exitoso y realizado de todos los tiempos es, inequívocamente, Michel de Notre Dame. ¿El Nostradamus, güey? Y existen buenas razones para ello. Gran parte de sus profecías, escritas hace más de 470 años, han dado en el clavo. Por ejemplo, o al menos hay intérpretes que aseguran que el hombre predijo extraordinariamente bien varios eventos cruciales de la humanidad, algunos de los cuales continúan ocurriendo. La importancia histórica de Nostradamus ha sido tal que hoy se preserva no solo el edificio donde él nació, sino que además se sabe que el gran profeta murió de un infarto al corazón exactamente el 2 de julio de 1566 en Salón de Provenza, Francia, a los 62 años. Nada, no está tan grande. Muchos no quieren que Nostradamus acierte sus profecías porque varias de ellas, en especial las del siglo XXI, son bastante nefastas y auguran, aquí y ahora, tiempos horrendos para la humanidad. No mames, neta, sí me da miedo empezar un año nuevo, güey. Yo en la neta no tengo tantas ideas así de que vaya a ser un año mejor que este hablando de situaciones mundiales, entonces. Entonces, ¿qué dijo Nostradamus acerca del año 2021? No, las enfermedades, no, pero puede que empiecen guerras por la mejor vacuna, puede que empiece una guerra por la mayoría de recursos ya que hay una normalidad, puede que muchos países que aprovecharon toda la depresión que hubo en otros países, verga, no, no puede pasar de todo, güey. Él, aunque sin dar muchos detalles, predijo, por ejemplo, que el 2020 sería un año fatal y que habría, y cito, epidemias. Verga. La seguridad de la nación informa que, para prevenir la propagación del coronavirus, se deberán respetar las medidas de distanciamiento social. Predijo que un rey perdería su corona, lo cual muchos aluden al sorpresivo fracaso de Trump en ganar la reelección. Pues vamos a ir de nuevo a Washington porque el máximo tribunal ha desestimado la demanda que presentó Texas para anular millones de votos en otros cuatro estados reñidos, en Georgia, en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin. Y con esto, Cristina Olea, la Corte Suprema pone fin a la batalla judicial de Trump. Predijo que habría confi... Verga, a Trump se le está acabando el tiempo, güey. Si no encuentra algo, porque Neto está ya perdidísimo, sí se nos va a ir a la cárcel. Con conflictos graves, además, en todo el globo. Pero insisto, ¿qué dijo del 2021? No mames. Él precisó no pocos detalles sobre este año específico, el cual cita como uno muy importante. Prepárate para una experiencia oscura durante los próximos minutos, pues... Nostradamus precisó que el 2021 sería mucho peor que el 2020. Una peste como ninguna otra. Traducido de la escritura original, esta... Ay, qué miedo, güey. La profecía dice así. Presta atención. Pocos jóvenes, medio muertos para empezar, muertos por despecho. En un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal. Padres y madres muertos de infinitos dolores. Mujeres de luto. Un monosluo pestilente. El grande no será más. Todo el mundo se acabará. Algunos expertos en la interpretación del profeta, alegan que Nostradamus erró por un año la predicción del coronavirus. Pandemia que piensan está encapsulada en esta profecía. No solo habla de la gran peste, sino además de la decadencia cultural y social de Occidente y Estados Unidos en especial. El daño grave a su supremacía. El grande no será más. Si no, yo confío en eso. Se equivocó de año. Con la frase, el mundo se acabará. No se refiere al escenario que cabría esperar de una película apocalíptica, sino de que el orden establecido en el mundo... Sí, un nuevo orden. Sí, sí, queda a huevo. Todo actual se terminó. Sí, sí, seamos positivos. Eso, Mikashi. Bien, bien, bien. Y a cambio, vendrá algo nuevo y, según deje entrever en sus adjetivos, siniestro. El hombre de aquí a descubrir a la puta tierra que es plana. La misma profecía alega gente muerta y, por tristes conceptos, una vez más, aseguran que se refiere a la decadencia cultural. Nostradamus predice una crisis económica muy grande que va a sacudir a todo el planeta, pero en especial al tercer mundo, sobre todo Latinoamérica. ¡Ay, ni me digas! Donde la calidad de vida se va a ver aún más deteriorada en algunas naciones cuya economía ya se ha visto afectada por la pandemia. Pero luego de esto, viene algo más interesante. ¡Ay, un dragón! ¡Algo así! A ver, a ver, a ver. Hambruna de proporciones bíblicas. Mierda. El profeta, finalmente, hace una predicción bastante grave que dice así. Luego de que haya pasado un gran problema para la humanidad, otra crisis más grande vendrá. Lluvia, sangre, leche, hambruna, metal y más plaga. Mierda. Leche, pues a lo menos, o sea, en el sentido de que no habrá leche. ¡No, güey! ¡No, mames! El hombre predice un terremoto sumamente grave para el año 2021, entre otras catástrofes naturales. Sin embargo, quizá la profecía más preocupante de todas es esa que afirma que alguien a quien ya conocíamos va a quedar revelado como el inequívoco tercer anticristo. Y que empujará al mundo a una crucial batalla que, a diferencia de las que hicieron acaecer sus antecesores, va a ser más ideológica que bélica. Pero no te confundas, será increíblemente devastadora, porque hará caer a naciones y culturas enteras en una espiral decadente y sin fondo, que arruinaría al mundo. Si eran rebeliones, bueno, esas sí, ya sabemos que van a ver un vergo. 100% van a ver un vergo, no mames. Este año 2020 con rebeliones y todo. Si el virus no hubiera existido este año, puta, güey, si se hubiera hecho un cagadero así cerdísimo. Eso lo detuvo un poco. Una vez más, como todos los años te digo, veremos si se cumplen. Ustedes serán los veladores de esta información. O sea, ¿te acuerdas cuando de chiquito pensabas y decías, no hombre, el siguiente año ya le voy a echar ganas, va a estar bien padre y así? ¿Y te valía a verga este tipo de cosas? Mierda. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso The Cult EP. ¿Hay 10 de esa fase? Pero bueno, verga. Qué loco, qué loco, qué loco, qué loco.